Guadalajara Guadalajara Tienes el alma mas mexicana Hueles a limpio, rosa temprana A verde cara fresca del río Son tus palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mojada Música Ay, 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 colomitos lejanos Ay, ay, ojitos lejanos hermanos Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tanes Y que las líneas de la loma no nos dejaban ir a zapopar Música Ay, 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 guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas el agua del pozo y en tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana Música Ay, 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 guadalajara hermosa Guadalajara hermosa Un aplauso fuerte para estos niños, que bien Hay que animarlos para que continúen ellos